Muchas veces te mostramos mecheros o mecheras que se esconden mercadería entre la ropa o en una cartera para robarla. En Morón no había forma de esconder el botín, pero eso no fue un impedimento para los mecheros que fueron a una pinturería. Se llevaron seis baldes de 20 litros de pintura. Mauro. Rivadavia y Cadete Larguía. Aquí nuestro productor Diego de Villa del Parque y Eduardo de Belgrano hicieron todo este detalle del video. ¿Cómo aparecen en escena ellas, dos encargadas de distraer al empleado? Le piden una lija y el hombre empieza a buscar la mercadería. Toda esta tarea para que entren ellos, los que van a cometer el robo, la sustracción. Hasta ahí los siguen mareando al empleado. Esto sí, esto no. Hasta que llegan los encargados de cometer el robo. Fíjate, es más, en total son seis los integrantes de la banda, uno espera al volante de un auto. Toda la logística para robar qué? Pintura. Y lo van a ver ahora. Ahí están los tachos. Estuvimos averiguando el más barato 15 lucas. El más barato de 10 a 15 lucas. Y arranca la acción delictiva. Lo marearon tanto al empleado, lo llevan para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Lo hacen agachar. Ese producto no, el de abajo, el que tenés a la derecha, lo vuelven loco. Y empieza el robo. Uno, dos. ¿Cuánto pesa cada tachito, Diego? ¿20? ¿20 litros? Arrancan. Dos. Entra el segundo cómplice. A todo esto lo siguen mareando al empleado. Sigue buscando mercadería porque lo vuelven loco. Cuando el empleado se levanta un poco, el que tiene la tarea de robar, para y se hace distraído. Pero van a seguir robando. Y ahí va. Uno. Amague. Mira. Y roba. Uno. Dos. Ahí contamos cuatro. La chica que entra en escena, cinco. El cómplice que vuelve, seis. Ah, increíble. Algo así como 90 mil pesos. Mientras tanto, todavía están adentro. Le pasan por atrás en la calle. Fijate. En el escape pasan por la misma cuadra lateral. Ahora, cuando terminó todo el robo, la llaman directamente por teléfono a las dos que tenían la tarea de distracción. Corta el llamado y es la señal de Rajen. Y de esta manera, después seguramente de preguntar alguna cosa más, para seguir mareándolo. Gracias por la información, al producto venimos otro día y se van. No se dio cuenta. Engañado en su buena fe, este laburante, que lo marearon de acá para allá, de acá para allá. Increíble. Y la robaron en tiempo récord. ¿Cuánto, Diego? Dos minutos. Las latas completas de pintura. Ahora, reitero, el monto estimado, pudimos hablar con la gente del local, algo así como 90 mil pesos las seis latas que robaron los mecheros de la pinturería. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!